King Records A ella le gusta que la toque El camino se hizo largo y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las poses Se me viene la vida encima con tan solo el roce Con tan solo el roce Contigo yo quiero mil noches Y añadirle mil días más Deja que completa te beses Baila más allá de la piel Me matan las ganas de tenerte y si te tengo mami Me matas más, ganas me dan Te permito que me lleves a donde jamás he ido Y me matas más, ganas me dan Dime dónde estabas Le di la vuelta al mundo, no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toque El camino se hizo largo y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby Mami te amo en todas las voces Se me viene la vida encima con tan solo el roce Con tan solo el roce Esta no es una hora de llamar Y si tú me llamas mami ¿Por qué quieres que te perdas? Como tú tengo necesidad de comerte otra vez Todo de ti me encanta Con una noche mami me enamoré Como te puse al revés Y esa carita es santa Buscando a tussi con champaña, mujer Lo que me gusta de ti es que en la cámara es santa Y cuando te llamé, no te la ve ya que era Paso en el ambo y te recorro Tú quieres hacerlo pero no con cualquiera Porque soy el único que te muevo Tú y yo volando en acta Sí, mami, así se siente Como te viene encima de me, mami, caliente Dime dónde estabas Le di la vuelta al mundo, no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca meten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toques El camino se hizo largo y le hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las poses Se me viene la vida encima con tan solo el rosa Con tan solo el rosa ¡No, no, 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 no! Gracias.